Estando en mis prácticas agrícolas y denoten que ya casi estamos a punto, se acaba el mes de septiembre y gracias a Jehová ya están produciéndose los elotes, como pueden notar, ya están los elotes cayó la semilla, cayó la semilla aquí, se germina y empieza a crecer ahí, es un método que Jehová ha diseñado, muy exacto en las plantas y es posible, si es posible tener un huerto orgánico, pero requiere aún más demanda a mi se me pasó un detalle, que es fumigar, algunas plantas tienen plagas, algunas de 180 aproximadamente que hay aquí milpas de milpas, aproximadamente como unas 20, tienen plagas, muy poco pero es necesario fumigar es necesario fumigar también con pesticidas o fungicidas o hierbicidas, siempre que sean amigables con el medio ambiente y que sean ecológicos, como se dice, agricultura orgánica o agricultura natural, intenta evitar cualquier tipo de pesticida y herbicida, como el glifosato, que tiene componentes químicos que dañan el suelo, la tierra, los ríos y además más cosas por eso les quiero dar a compartir, que si es posible tener un huerto orgánico, pero exige y demanda más cuidados pero sus recompensas aún son más y los beneficios para la salud del consumidor y para el productor son más y también para los animales, que tengan un excelente día y nos vemos en el otro video cuando ya esté cortando los elotes para ver qué tal nos suena la cosecha, primero aquí va, cuídense mucho y nos vemos